Hola, 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 muy buenos días, aquí estamos los divertidos salvadoreños, venimos tomando video a más en este día, mi gente, venimos haciendo un reto, queremos saber si las chicas aceptan el reto que yo les voy a hacer, venimos haciendo preguntas, ellas vienen respondiendo a las preguntas que yo les hago en este día y queremos ver, mi gente, que tan capaces son ellas de hacer este reto que yo les voy a hacer, venimos ahora como ven a mi costado tenemos aquí a la chica de Claribel que está haciendo sus panes ya, desayunando con los divertidos salvadoreños, venimos haciéndole una entrevista a Claribel, Claribel que tan así son de extrovertida para, yo te hago un reto a vos, yo puedo cumplir con el reto para mí llega, esa es una de las cualidades de que los chicos y chicas de este canal tenemos, que nosotros somos bien introvertidos para todos los retos, ahora a mi costado tenemos a Carmen, Carmen, si yo te hago un reto a vos, que tan así serías para cumplir ese reto ah, yo lo quise medir aquí, bárbara, me gusta, me gusta como ellos son, que son decididos, dispuestos a hacer, cumplir el reto pero aparte de eso, quizás los seguidores quisieran saber si ustedes, o sea, como les quisiera decirlo quisieran ustedes que los suscriptores, o los seguidores, nosotros quisiéramos que los suscriptores nos escriban y nos dijeran que reto quisieran cargar, quisiéramos nosotros perdón, ajá, reto quisieran, ajá, y si yo les digo, bichas, de que hay, que el reto que yo les pongo es de que tienen que ir donde haya una venta de tortillas y ustedes tienen que ayudarle a ese señor a hacer las tortillas, lo haría a venderle tortillas, si los mandan de ahí a vender tortillas a otra parte, a avisar, lo haría si lo haría, bueno, yo lo haría, si yo te dijera, Maribel, que te tenés que poner en la calle con una bocina a bailar, lo haría, en frente de la gente pues bueno, mi gente, como miran, por aquí estamos haciendo estas propuestas de reto y venimos con más, espérenos, que venimos con más potencial para el canal venimos con más fuerza, esperando que ustedes se suscriban al canal y nos den like nosotros necesitamos de su apoyo, mi gente, para poder que el canal pueda subir y poder llevar más videitos más divertidos y controversiales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!